Bueno, la situación sigue igual, lamentablemente la defensa no puede acceder a las copias, a las acusaciones, fundamentalmente a los estudios médicos que el juez se negaba a incorporar, que tendría que haber secuestrado hace tres meses de la escuela de cadetes, son los estudios médicos que les hacían o no les hacían a los aspirantes a ingresar a la escuela de cadetes, y el ministro Moriconi los aportó, y la defensa pidió por tres veces que se integren. Bueno, ya están en la causa, a pesar de que la querella, el doctor Ascurra, decía que el juez ya había perdido su jurisdicción, se había auto excluido, lo cierto es que el juez sigue introduciendo la causa y ya los recibió. El tema es que no tenemos copia, mientras no tengamos copia de esos estudios no podemos ejercer la defensa, estamos ciegas. Lo mismo nos pasa con los legajos personales, hemos pedido copia, ante la falta de respuesta hemos interpuesto pronto al despacho, e incluso nos hemos visto la obligación de denunciar al doctor Mario Martínez ante su propia obra de justicia, y ante el Consejo de la Magistratura, en estos días estamos por presentar también una denuncia penal. Es decir que no se está investigando la causa del fallecimiento de Manuel Garay ni las lesiones. Lo que se está haciendo es que avance la causa sin permitirle la defensa y el acceso a la prueba, y de esta manera, por supuesto, no puede haber nunca justicia. Tienen presos a ocho personas de manera totalmente indeterminada. Lo único que tienen probado en la causa es el fallecimiento, lamentablemente, de Manuel Garay. Pero le vuelvo a repetir, una causa trascendente para la provincia de Rioja, para el país, incluso a nivel internacional, en donde el juez actuante y los jueces que tienen que condenar no nos quieren dar copia de las actuaciones. ¿Cómo hace uno para defenderse? ¿Cómo hace uno para analizar la prueba? ¿Cómo hace uno para defenderse?